Hola, soy Julieta y el día de hoy les voy a estar enseñando mi agenda para el 2021 y también vamos a estar planeando juntos el mes de febrero. Y bueno, cambié ahora de color, no sé si se acuerdan que tenía mi agenda rosa antes y para este año decidí que quería un color azul, es un azul muy bonito como pastel y también tengo esta pluma que es como una pen gem, estas las tengo ya disponibles en mi tienda tengo azul, tengo color como durazno más rose gold y también tengo morado que va perfecto con la carpeta color morado y entonces tengo esta azul que hace juego padrísimo con mi agenda, mi carpeta y les voy a enseñar cómo está por dentro. Básicamente esta parte siempre se queda igual, estas son unas estampitas que compré para mi embarazo con Katy nunca las usé porque me parecen adorables pero se quedan aquí porque son muy bonitas una journaling card también muy padre con brillantina tengo mi colección micro de banderitas, esta viene junta, es como un paquete de tres y me gusta porque tiene corazones, hexágonos y banderitas súper súper mini también tengo aquí un poquito de acetato con motivos impresos de lo mismo que tengo aquí de decoración en mi agenda que les voy a enseñar. Les voy a dejar el link para todo en la parte de abajo porque justo estos separadores que acabo de hacer se ve un poco como el brillo por la luz que tengo para que puedan ver pero son una tienda que se llama Last Me Crea Shop, creo pero son imprimibles y la verdad es que me encantaron les voy a dejar el link como les digo para todo en la parte de abajo para que lo puedan comprar si quieren y pues lo imprimí en... creo que fue en papel opalina normal y después lo enmique, le imprimí también de este lado un poquito más de otra hoja este es de... creo que es de Maker Doer Mama les voy a dejar aquí también como el nombre de todo porque la verdad es que así como de bote pronto, no me acuerdo y tengo estas bolsitas que compré en Office Depot me parece hace muchos muchos años y son como bolsitas para tarjetas de presentación que puedes pegar son con adhesivo, estas me encantan y solamente me quedan cuatro lo que es muy triste, tengo que buscar más porque me parecen súper súper lindas para agregar en mis agendas porque entonces ya tengo aquí una bolsita súper práctica para poner como mis estampas favoritas y estas son las que encuentran ustedes en mi tienda esta es como de moñitos para la escuela y los clips de verano que también me encantan y si se fijan, redondeé las esquinas lo hice con un corner chumper, así se llama que es justo para redondear las esquinas de papel porque ando como obsesionada también hice eso con toda mi agenda todo está como con las esquinas redondeadas solamente de la parte de afuera no sé, como que últimamente ando rara en ese sentido porque antes no me gustaba pero ahora dije, todo lo voy a redondear y así es como quedó después tengo un papel albanene también impreso todo esto lo imprimí yo desde casa entonces, este es papel albanene común y silvestre lo compré en Lumen y simplemente lo puse en mi impresora que es una Canon les voy a dejar también el modelo de mi impresora aquí abajo y se imprime perfecto no necesitas una impresora especial ni nada y ya después empezamos con la agenda esa sí es como les voy a dejar el link aquí arriba para que vean cómo es como todo el tour de la agenda y pues ahorita lo que vamos a hacer después de que les dé como todo el tour les voy a enseñar bien, bien cómo voy a planear todo el mes de febrero ya le puse yo sus separadores es muy sencillo cuando compran la agenda les vendo los separadores junto con la agenda y les mando una reglita que ayuda mucho a poner los derechitos y básicamente esa es toda la agenda después llegamos al final de lo que es la agenda como tal y tenemos otro papel este es un papel como... ay, ¿cómo se dice? como de plástico pero es imprimible lo compré también en Lumen es un papel específico para imprimir en impresoras de inyección de tinta porque de este lado es como súper súper liso y del otro lado tiene como un poquito de textura que es a la que se adhiere la tinta entonces lo puedes hacer desde casa sí pero fíjate que el papel especifique que puedes imprimir en impresora de inyección de tinta o láser según lo que tengas tú en tu casa después tengo este otro que me encanta que también es de las Nicrea Shop súper bonito de un gatito que es un unicornio ya saben que yo soy como muy infantil en mi decoración de agendas tengo 31 años pero no me importa esto es como lo que soy de corazón en mi interior soy un gato unicornio con estrellas y arcoiris entonces a mí me gusta mucho esta decoración intenté seguir la moda que está ahorita en Instagram que es como todo mucho más minimalista y colores súper neutros pero no, esta soy yo y tengo también el mismo papel de Maker Do Our Mama solamente imprimí uno en tamaño carta por eso es que no tiene como todo parejo pero la verdad es que no me importó creo que de todas formas se ve muy bonito y también tengo aquí el inserto de notas este también está ya disponible en la tienda desde hace rato es hoja cuadriculada con la misma decoración de la agenda está súper práctico ¿qué les puedo decir? son muchas hojas de notas que vienen en un paquetito y te ayudan a complementar perfecto todo lo de tu agenda porque a mí la verdad es que me hace mucha falta el espacio para planear videos o planear cualquier otro tipo de evento viaje, lo que sea bueno, viaje ahorita no, ¿verdad? pero todo lo demás lo puedo hacer desde aquí y es información que se queda ya en mi agenda porque son cosas importantes y si no lo quiero pues simplemente saco una hoja y punto, ¿no? entonces eso es lo que tengo aquí son bastantes hojas de notas y por último tenemos este último como división también de las Nicrea Shop que me encantó porque es Color Me Pink aunque mi agenda es azul pues me gusta mucho el rosa entonces también es como un rosa pastel creo que va perfecto con todo lo de mi agenda así que me hace muy feliz y de este lado tengo como una impresión de moñitos rosas muy bonita también esta es me parece que de Make Your Do Your Mama también como les digo les voy a dejar el título de cada una y tengo aquí antes de mi separador de finanzas tengo un sobrecito con apertura superior este va incluido en todas sus carpetas de PVC este es el que yo les estaba incluyendo en las de PVC estas díganme si les interesaría comprarlas por separado porque ahorita solamente tengo las de Zipper pero todavía tengo un poquitito de estas díganme por si quieren y las subo a la tienda y aquí voy a poner recibos y notas y demás cosas que necesito facturar para mi tienda o que necesito también meter la información a mi inserto de finanzas este me lo han pedido no saben cuánto tiempo porque además está como mucho más pro del que les compartí de forma gratuita que también se los voy a dejar aquí como un link por si apenas estás empezando con tus finanzas eres peque y todavía no tienes mucho que hacer es una muy buena forma de introducirte a este tipo de organización tengo aquí otra vez un acetato esto se llama acetato que imprimí con estos son como puntitos de colores pastel también y ahora sí llegamos al inserto de finanzas aquí todavía no pongo nada porque se los quiero enseñar y empezamos por supuesto con ahorros yo creo que esto es algo muy importante que definitivamente tenemos que inculcar mucho más en nuestra cultura ahorrar poquito o ahorrar mucho no importa el punto es ahorrar y aquí tengo no van a alcanzar a ver así tal cual pero dice ahorrando para y el objetivo total o sea estoy ahorrando para pagar mis estudios estoy ahorrando para comprarme un perrito lo que tú quieras y cuánto es el objetivo de lo que quieres ahorrar y tengo muchos muchas hojitas diferentes para que puedan ahorrar para todo lo que ustedes quieran o para que sea todo el ahorro de un año esto también es súper importante que tengan ahorros sería un corto plazo pero si empiezas a ahorrar puedes ver como un año que es a largo plazo lo puedes hacer de esa manera y tenemos al final una hoja de notas que siempre me parece muy importante aquí puedes poner como si quieres pagar alguna deuda o si quieres poner como más inspiración con imágenes fotos estampas lo que quieras para lo que sea que vas a ahorrar me parece muy importante después tenemos un tracker de pagos o un rastreador de pagos mensuales aquí pones el concepto o sea que es por ejemplo renta gas luz televisión celular todo y vas poniendo una palomita en cada uno de los meses enero, febrero, marzo, abril mayo, bla, bla, bla hasta diciembre y entonces te queda como mucho más organizado porque son pagos recurrentes no necesitas ponerlo cada vez que lo haces como en tu balance general aunque también sería importante es como una forma mucho más visual de tenerlo organizado entonces creo que es importante tener también algo así para los pagos que son muy repetitivos y tenemos tres hojitas de ese porque tampoco hay tantos tantos gastos repetitivos este sobre todo creo que sería muy bueno si tienes suscripciones para ciertos servicios de internet yo por ejemplo tengo el servicio de adobe que es como todo lo que ocupo para grabar editar photoshop todo lo que tenga de adobe va aquí entonces hago un pago anual y es importante para mí ver todo eso o si tengo por ejemplo uso mucho audible también es un pago mensual es recurrente es importante llevar como muy muy bien ese tipo de gastos para no perderlo de vista porque así es como se nos va de repente el dinero por todos lados como una pequeña fuga muy bien ahora sí tenemos un balance esto es básicamente para que pongas qué es lo que vas a gastar todo el mes esto es como por mes enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio todo el año y la fecha en la que estás haciendo el gasto el concepto y si es entrada o salida de dinero porque obviamente te pagan de repente tu quincena bueno no de repente espero que cada 15 días y cuánto va saliendo también tiene suficiente espacio para poner si es tarjeta de crédito, débito, efectivo lo que sea entonces creo que esto es como muy sencillo pero realmente funcional no creo que necesites mucho más que esto para llevar un control de tus gastos mensuales es súper importante nunca subestimen el poder de verlo de una forma más abstracta como aquí aquí es cuando te das cuenta cuando estás gastando demasiado por ejemplo en cafés o estás gastando demasiado en ropa te ayuda mucho a ver a dónde va tu dinero y cómo se te está saliendo de tu cuenta entonces de verdad esto es súper importante y como ven es todo todo el año y hasta el final tenemos una última hoja de notas también para inspiración o notas lo que tú quieras me parece que es un inserto muy completo de finanzas me tardé porque quería hacerlo realmente funcional y no agregar hojas simplemente por hacerlo más grande sino que fuera algo que realmente les va a funcionar y por último tengo mi bolsita zíper en donde guardo mi kit semanal que voy a usar dependiendo de cada mes porque lo llamo kit semanal pero definitivamente puede ayudarte durante todo el mes dependiendo qué tan cargado quieras que se vea cada una de las semanas pero yo he logrado usar uno de estos para todo un mes así que pues son muchas muchísimas estampas son más de 100 estampas así que si lo sabes usar está buenísimo y este todavía tiene la marca de mi tienda anterior que se llamaba Agendarte por Julieta ya saben que ahora mi tienda es Agenda de Papel pero les quiero enseñar cómo es el kit que vamos a estar usando hoy para planear la semana como pueden ver tiene de todo y más esto es lo que necesitas para absolutamente todo que se vea súper bonito y organizado bueno yo soy súper fan digo obviamente lo hice yo y lo hice siempre pensando mucho en mis necesidades pero he recibido muchos comentarios de ustedes que les gusta mucho cómo está organizado este este kit de stickers y bueno ahora sí voy a sacar todo porque eso es todo lo que tengo en mi agenda en realidad no tengo nada más y vamos a sacar todo 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 esto la semana pasada la verdad es que no decoré mucho porque necesitaba que fuera como mucho más rápido todo pero hoy ya estoy mucho más organizada y entonces sí puedo hacerlo ahora yo entiendo que si eres mamá lo más seguro es que me vas a decir es que no yo no tengo tiempo de hacer esto yo también pensaba lo mismo y mi vida era un desastre hasta que volví a retomar todo esto entonces vamos a ver tenemos siempre me gusta empezar ya saben con la parte mensual y me gusta mucho marcar cosas importantes por ejemplo tengo una consulta con mi nutrióloga el 11 que seguramente será por Zoom tengo una consulta con mi doctor mi ginecólogo el 13 esa sí no puede ser por Zoom y básicamente esto es como lo más importante que va a pasar este mes y los jueves también tengo las clases de estimulación de mi hija que son por Zoom entonces vamos a marcar todo eso me encanta usar estas banderitas para marcar ese tipo de momentos importantes creo que hace que se vea mucho más organizado y definitivamente mucho más bonito entonces voy a hacer esto y lo voy a hacer bastante rápido porque es que ustedes saben cómo es mi estilo de decoración he hecho estos videos desde hace como cinco años entonces básicamente siempre es lo mismo el 14 de febrero es domingo vamos a ponerle hay unos perritos con corazón este vean esto creo que no estoy enfocando ah bueno son unos perritos muy coquetos me encanta ok y yo creo que también la bandeja de desayuno siempre es como muy bonita vamos a poner en la esquina de aquí abajo ah y hubo un puente el primero es verdad vamos a ponerle una banderita color vino sal de ahí y tengo que planear el calendario editorial y es que he estado ultra desaparecida les estaba grabando la serie de Etsy de cómo vender en Etsy y la verdad es que pues he estado ultra ocupada con todos sus pedidos en la tienda y estoy súper contenta por eso pero los tenía yo muy descuidados aquí en YouTube pero no se preocupen vamos a seguir con la serie de Etsy porque me parece que es importante es como una muy buena oportunidad para todos si quieren empezar un negocio de venta en línea me parece muy muy bueno muy bien y ahora vamos a empezar voy a empezar con un poquito de decoración como pueden ver es un color azul el que tengo como ahorita en la parte de la decoración y este año me pasé perdónenme que cambie de tema tan abruptamente me pasé a la agenda vertical porque estaba usando la horizontal y me gustó mucho pero es que yo soy más de la vertical definitivamente me gusta mucho mucho más lo veo más práctico para mí y mis necesidades entonces me regresé a este y soy muy feliz nuevamente olvidaba lo fácil que se vuelve organizar ciertas cosas así aquí vamos a poner alguna que otra cosita y pues yo creo que voy a hacer esto rápido lo voy a adelantar les voy a poner un poquito de musiquita porque pues es bastante repetitivo pero bueno yo estoy aquí con ustedes y nos vemos en un momento un momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo. Así es como queda ya decorada la agenda. Como ven sí me explayé muchísimo con la decoración y con todos los demás detalles. A mí me parece que se ve súper súper bonito. No les voy a enseñar ya como todo con pluma. Bueno, tal vez una fotito al final porque el video ya es como súper súper largo. Pero así es básicamente como decoré para la semana del 14 de febrero. Creo que se ve súper súper bonito. Y bueno, como siempre les voy a dejar el link para todo. El kit del 14 de febrero se los voy a dejar también en la parte de abajo. Porque si lo piden pronto puede llegarles para esta semana todavía. Así que eso es todo. Y bueno, ahora vamos a poner ya las hojas en su lugar. Y así es como se ve en la carpeta. Creo que se ve súper bonito. La decoración es hermosa para el mes de febrero. La verdad es que es de mis favoritas que he hecho de toda la vida. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Como siempre te voy a dejar mi cara para que se puedan suscribir. Y dos videos más para que sigan viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.